Euskal Herria Bildu pretende plantarle cara a todo esto. No queremos más recortes. A todas esas reformas, medidas y decretazos les respondemos con un no rotundo, porque son todas impuestas y porque no las hemos escogido nosotros, pero sobre todo y fundamentalmente porque son crueles e injustas. Hemos trabajado muy duro para que ninguna de esas medidas afecte a los trabajadores y trabajadoras y al conjunto de la sociedad vasca que necesita y quiere la existencia de esos servicios sociales. Y ese es nuestro compromiso. Un compromiso que seguiremos cumpliendo en todas las instituciones en las que estemos presentes y en las que gestionemos. Siendo esto así, queremos remarcar lo siguiente. Euskal Herria tiene que trabajar a favor de un marco político soberanista, que no solo nos lleve hacia el futuro político que queremos, sino también hacia el futuro económico y social que necesitamos. Euskal Herria precisa cuanto antes la soberanía económica, laboral, fiscal y social para poder tomar sus propias decisiones. Alcanzar la soberanía política y económica para construir un nuevo modelo social. Cambiar el modelo actual de raíz en favor del pueblo y de la clase trabajadora. En ese camino hacia el marco que buscamos y haciendo frente como pueblo a las medidas que se nos imponen, debemos reivindicar la necesidad de que todas las instituciones y movimientos deben trabajar en común. En esa misma dirección hacemos un llamamiento claro a todas las partes involucradas de la sociedad para alcanzar un acuerdo y un consenso en torno a estos temas. Plantar cara a los decretos que ha validado el Gobierno español. Alcanzar un acuerdo y un consenso alrededor de una nueva política fiscal. Hacer frente a la ley de estabilidad presupuestaria que nos quieren imponer desde Madrid.